La realidad de Macanood es el universo de personajes, entran, salen, desaparecen, vuelven a aparecer. ¿Lo planeaste desde el comienzo? Sí, planear lo que se dice, planear. No planeé mucho. Era como, bueno, voy a empezar con los pingüinos porque andaban bien, ¿no? Hice tres chistes de pingüinos y después dije, bueno, ahora, ahora. Hice un chiste donde un tipo jugó el ajedrez y, a ver, mirá, vamos por acá porque acá tengo, hay como una cera que son. A ver, vamos a hacer con el Nudo 1. Bueno, acá ven más dibujos así, tambores, pero bien, para que se implicaran más grandes. Y, Macanood 1, aparece. Acá. Estas son de Macanood 1. Y, Macanood 2, elegí como mis tres favoritas ese día. Esta. Yo tenía como la fantasía de que Citroën me iban a escribir. Entonces, bueno, tenemos un 3CB para vos, esperándote. Porque nosotros tratamos de hacer tu chiste. Y todavía no pasó. Yo todavía no, bueno, viste, un día voy a contratar, voy a bajar a casa y voy a ver un Citroën verde. Este es un fantasma sin cabeza. Este era un experimento medio extraño de Sumi que iba a sacar. Y, así que empecé muy, sin tener muy claro, si iban a ver personajes, si no iban a ver personajes. Sabía que lo de los pingüinos los quería traer cada tanto, pero después no sabía bien para dónde iba a ir la cosa. Y con el tiempo empezaron a aparecer como personajes que me gustaba revisitar y ver a ver si había más cosas. El robot sensible y el misterioso negro. Bueno, por lo que vi aquí, muchos adoran a Enriqueta y a Tenini. ¿Cómo nacen esos personajes? Y Enriqueta, mira, ¿dónde la gente pasa? No creo que está. Nace en un cuaderno de Oscar. Porque también cuando empecé a publicar todos los días, pánico, ¿no? Inmediatamente, pánico. Entonces, tenía estos cuadernitos, ¿no? Mirá las bocetas. Este era el primero que tenía. Mira, le hice todo un lobo. Pobre. Voy a hacer dibujante, voy a hacer un lobo. Bueno, entonces este era dibujo de dar nuevos bocetos y empecé a bocetear tiras, ¿no? Y tiraba cualquier idea, la metí así rápido porque tenía mucho miedo de quedarme sin ideas. Entonces, cosas raras, cosas sin sentido, dibujos que no terminaban en nada, dibujos. Hubo un dibujo más gracioso que otro. Ah, sí, hubo un dibujo más gracioso, no importa. Y en un momento dibujé esta tiguita. No sé por qué vi alguna... Como habré acordado, más falta, ¿no? Y dije, bueno, dejo a una chiquita a ver qué onda. Entonces la dibujé, dibujé de nuevo porque no se me ocurrió nada. Dibujé de nuevo porque no se me ocurrió nada. Y en la última decía, me daría gracias por ser mi amigo. No chiste. Otro no chiste más de recargo. No la publiqué. Fue mentira. Pero me hizo gracia esa persona. Y dije, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué se llama madariada el oso, esa chica? No sé, bueno. Ahí es cuando algo me empieza a generar como un interés. ¿Qué tiene un oso que se llama madariada? ¿Por qué? Y sigo sin saber. Dibujé un montón de tiras para enterarme y todavía no sé. Pero la verdad es que salió de ese historietita. Y de nuevo, después la empezás como a revisitar. Decís, a ver si con esta chiquita hacemos una cosa. Después le pensás un nombre. En principio no tenía nombre esa. Enriqueta era una amiga de vieja cuando era chico. Dije, bueno, como la amiga de vieja. No era alguien que me conocía tampoco. Hay mucho. Cada vez que me la cruzo, yo no sé Enriqueta. No sé. Y la verdad que salen mucho mis personajes por algo como muy intuitivo. No sé qué es lo que es, no sé qué hay, no sé si va a ser gracioso o no. Pero me suena que hay algo. Entonces hago el experimento. Y para mí es importante que el experimento, yo sentir que puedo fracasar. Que puedo hacer un chiste pésimo. Y te juro que hay un montón. Pero de esos experimentos salen, la mayoría de las ideas buenas que tengo salen de esos experimentos. De cosas que hagas tu proceso creativo. Sí, y jugarme mucho el cuello hasta llegar por ahí a la lucilería más equilibrilante. O llegar a un chiste que realmente yo sé que es. Pero sé que se va a enojar más gente que por ahí contenta. Pero que por ahí hay algo. Que es una puerta. Y en esa puerta puedes llegar a ver algo. Y Olga, obviamente, se ha quedado así. Y Olga, cuando la dibujé la primera vez, no sabía que era. Y de nuevo, no se me ocurrió nada. No creo que ninguna Olga una vez más. Falta de profesionalismo. También es algo... Es importante a veces no sobran a dónde vas. Hablaste de que Kino es una gran influencia por Mafalda. Los paralelos de Mafalda y Enriqueta molestan. No, lo que sí me pasó fue que cuando arranqué, llegó un momento que me calinee con la Enriqueta. Literalmente me empezó a caer bien el personaje. Fue muy raro. De hecho me pasó una rara dibujando una tira de Enriqueta, que estaba dibujándola y yo primero dibujo con un lápiz, después le paso tinta por encima, borro el lápiz y después pinto con la cuarecha. Entonces cuando borro el lápiz quedan los pedacitos de goma, entonces soplo y sale una escubida que cae en la cabeza de Enriqueta. Y sin pensarlo dije, perdón. Es súper preocupante. Inmediatamente hay preocupación. Pero dije, claro, obviamente me está creciendo el personaje. Tuve que dibujar ahí, en ningún lado hasta dibujar. Y pasa eso, que uno se va como encariñando con el personaje, porque un día está bien, otro día está bien. No me acuerdo de la pregunta. Yo me respondí lo que yo quería. ¿Tenés horarios de trabajo? Sí, porque la tira diaria, lo primero que exige es mucho laburo. Más si te la pasabas viajando en el centro de la estrella de Rocco por el mundo. Entonces, sí, exige mucho laburo, mucho tiempo de estar sentado y dibujando. Entonces, mi mejor laburo es a la mañana. Trabajo en mi casa. Así que mi desplazamiento físico diario son 10 metros, 15 años. O sea, que el estado físico mío es muy, muy, muy lamentable. Una decadencia. Tuve un momento, tuve un pico. Como de un gran estado físico. Que era cuando tenía, creo que tres años. Tres años, mis otros compañeritos decían, ¡Ey! ¡Qué grande! Se les notan los músculos. ¡Qué bárbaro! Y, parecés de dos. Y después de ahí, bueno, la vida de dibujar teóritas es muy, muy mala. Muy, muy insalubre. Mi mujer me regaló el otro día una bicicleta. Así que yo se la pida. Que ya sería como, ¿no? Algo me está tratando de decir. Así que, me desplazo. Son apuliento hasta mi escritorio y dibujo ahí la tina del día. Y, generalmente, laburo el martamudo a la mañana y la tarde hago los extras. Si estoy haciendo un libro o un disco o simplemente diciendo desopinante, eso lo hago a la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!